Exportesano es conexión con nuestros orígenes, historias, territorios y creadores a quienes Medellín les abre sus brazos para continuar preservando nuestra memoria cultural. Exportesano es una conexión con nuestra esencia y la oportunidad de apoyar el legado artesanal mientras aprendemos, descubrimos y valoramos la sabiduría y la historia que reúne cada creación. Exportesano 2020, una conexión con nuestra esencia. Descubre la experiencia y compra en exportesano.com.co del 29 de octubre al 2 de noviembre.